No te lo digas, no te lo digas, porque también hay noticias informales en el día de hoy, falta poquito. Bien. Usted decía que cuánto tiempo venían, por lo menos este año. Por lo menos en el largo de todo este 2020, sí. Se desfrenó un poco el negocio con la pandemia y después lo aceleraron nuevamente. Calcula que han recaudado 30 millones. Estimo, sí, 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 por la cantidad de trámites que han hecho. Bien, y ustedes han encontrado 4 millones. 4 millones porque solamente encontramos dinero en la casa de esta suerte de organizadora de los vendedores. Estaban los que juntaban a la gente, la organizadora y los jefes. Y cada 20, ella hacía remesas de dinero. O sea que cuando llenemos a los otros, quizás ahí está. Y mostraban las viviendas que se estaban construyendo con un determinado plan. Entraban, entraban, por su casa ya te digo, saludaban los encargados de la seguridad. Ahí decía, hola José, ¿cómo te va? Y la mostraban. Le daban un... ahí desde el senero del negocio.